Comenzamos la semana en desayunos informales hablando del vínculo entre padres e hijos, cómo establecer límites y manejar las emociones para tener una crianza sana. Para eso recibimos a una profesional en este tema, a la psicóloga Lorena Stefanela, a quien le damos la bienvenida. Bienvenida, gracias. Gracias. Buen día. Buen día. Mi hijo me saca, qué título. Y más ahora que se ve la vacación. Todos identificados, porque en algún momento creo, ¿no? En esto de la... Perdón, arranco. En la educación responsable, afectiva, ¿no? Que uno intenta como estar en el eje, que los niños se entiendan y demás. Pero todos pasamos por instancias como padres que en algún momento es tal cual. Te sacás, ¿no? Después de cinco veces andaba niarte. Lógico. Y un poco la idea de escribir el libro tuvo que ver con algunos mitos, algunas expectativas que tienen las familias cuando crían. Que es pensar que podemos criar sin enojarnos. Yo tengo hace 23 años que trabajo acompañando familias. Y de hecho el título, que todo el mundo me dice, ¡ay, qué buen título! ¿Cómo se te ocurrió? Yo digo, fue la frase que más escuché en la consulta. Al punto de que a veces me pasaba que estaba sentada y decía, a ver, ¿cuándo la van a decir? Porque era como, ¿viste? Si tuviera un cuentómetro, era tipo, ¡tá! Ahí, ahí. Yo te entiendo, pero me saca. Y el tema es que muchas veces la expectativa que tenemos es, bueno, ¿cómo podemos estar para estar en serenidad, en equilibrio, en paz? Y uno dice, no, en realidad es muy difícil eso. Lo que sí podemos tener es un enojo en control, en dirección, ¿no? Como poder usar esa energía que tiene una cantidad de información y una información que va a ser sumamente útil para criar niños y adolescentes, pero en vez de usarla para desahogarnos, para hacer catarsis, poder realmente ponerla al servicio de lo que el niño necesita. Entonces, yo tengo una frase que es como la que digo siempre, no es un libro para que la gente se enoje menos, es un libro para que la gente se enoje bien. O aprender a enojarse. Claro, para que te enojes bien, para que te enojes y que realmente eso sirva para poder poner límites, para poder encauzar cosas que están un poquito primitivas, un poquito pasadas de rosca. Acabás de decir una palabra fundamental, límites, ¿no? ¿Dónde ponerlos? ¿Cuándo ponerlos? Esto es un desafío. Nosotros tenemos que pensar que cuando criamos, y de hecho este libro es un libro que está lleno de historias y quiero aprovechar para saludar a mis amigas que siempre me dicen que nunca las incluyo porque en realidad es un libro de historias de pacientes, de historias mías como mamá y de historias de gente que tengo cerca, que de alguna manera criaron. Y siempre el desafío es, bueno, ¿cómo limito ciertos comportamientos? Entendiendo que el límite es una de las funciones de la familia, que es la función normativa. La familia tiene muchas funciones, una de ellas es educar al niño, que viene con una cantidad de mecanismos primitivos que tienen que ver con la supervivencia, pero que también tenemos que aprender a tener mecanismos superiores que tienen que ver con la convivencia. Como si yo dijera, cuando nosotros desembarcamos en el mundo tenemos botoncitos para sobrevivir, pero no tenemos botones para convivir. Como yo te digo, cuando yo me enojo y tengo tres años, tengo un botón muy primitivo. Pego, rompo, escupo, muerdo. Ese es el mecanismo primitivo para sobrevivir cuando algo me enoja. Ahora, después tengo mecanismos para convivir, plantear, negociar, poner límites. Para aprender esos mecanismos superiores, yo necesito un contexto que diga, tu plan A, que es el primitivo, tiene límites, porque te va a encauzar al plan B, que tiene que ver con que, por ejemplo, si te estás reventando con tu hermano por la pelota, yo tengo que ayudarte a que tengas un plan distinto para arreglar ese problema de convivencia que te permita funcionar con mecanismos más superiores. ¿La negociación ahí es fundamental o cómo plantearlo? Y en realidad vamos a pensar que todas las funciones de convivencia están en una zona del cerebro que se va desarrollando y que va como, se va poniendo más sofisticada. Negociar, empatizar, conversar, usar la palabra, pensar en el largo plazo. Como que yo te diga, ser una persona empática cuando estás enojada, pensar en el largo plazo, entender las consecuencias de un acto, que esa información te permita regular un instinto, es hipercomplejo. Es como si tiene que ver con una cantidad de regiones que se tienen que ir desarrollando y para que se desarrollen tiene que ver con estímulos. ¿Quién te da ese estímulo en la infancia? La familia, la escuela, los pares. Entonces, los límites, claro que son fundamentales, porque son los que en definitiva te van a enseñar que tus mecanismos primitivos son buenos, pero que para convivir tienen que tener límites para poder establecer... Ahora, estamos en una era donde siento que los límites también están como muy mal vistos, ¿no? En algún punto, o sea, como algunos ciertos... Por ejemplo, decir no, ¿por qué no? Porque mamá o papá dicen que no, porque somos adultos y entendemos que esto es así, es lo mejor. ¿Está mal o hay que sobreexplicar siempre todo? Sí, hay como un tema ahí. Yo tengo como la sensación de que a veces hay como movimientos pendulares en las cosas, ¿no? Como que te pasas a un extremo y te pasas al otro y de hecho, a mí muchas veces me pasa que la gente me cuenta y voy a contar una anécdota que me pasó una vez. Yo tengo una cuenta de Instagram donde subo cosas y publico y bueno, como hace mucha gente y una vez me llegó un video de una persona que me dice, mira Lorena, te voy a mandar esto que me encantó que es exactamente lo que vos decís. Les voy a contar lo que era el video. El video era un niño haciendo una pataleta nivel Oscar, ¿viste? Es una cosa impresionante. Y al lado había un adulto que estaba como muy sereno, muy tranquilo, que lo validaba, que le decía yo te entiendo, estás enojado. Y yo rompía, rompía, rompía y de repente en un momento el niño se calma, se abrazan y se van caminando. Y yo miré el video y dije, ¿dónde está la segunda parte del video? O sea, es como decir, esto fue muy lindo, fue muy tierno, contuviste esa experiencia muy humana de desborde, pero la pregunta es, ¿en qué momento le vas a enseñar a este niño a hacerlo distinto la próxima vez? Entonces, cuando a veces se habla de disciplina positiva, uno dice, la disciplina siempre es positiva, porque es una función que necesitamos y no la tenemos, no podemos entender que hay un mundo más grande que nosotros. Lo que de repente sí hemos encontrado que hay mecanismos que funcionan mejor que otros. Hemos descubierto que los mecanismos que desarrollan habilidades mentales y habilidades socioemocionales funcionan mucho mejor que los mecanismos de control del comportamiento. Entonces, si tú, por ejemplo, le pegás a tu hermano, yo te puedo poner en penitencia, controlo tu comportamiento. Es mucho más efectivo que desarrolle estímulos para enseñarte a negociar, a empatizar. Entonces, sí es verdad que las neurociencias nos dijeron, este camino funciona mejor, pero este camino tiene que existir. O sea, no porque hayamos entendido que controlar el comportamiento no funciona, no significa que no tengamos que generar un contexto de estímulo para que ese niño pueda aprender una nueva habilidad. Entonces, en eso estamos un poco perdidos porque es como decir, ni duros y control, pero tampoco en una aceptación incondicional de la experiencia donde uno es y quién enseña, quién le da el plan B a este niño para que lo haga diferente. Hacer lo que quieras y en algún momento vas a estar bien y bueno. Bueno, y ese es otro tema, las habilidades se aprenden por estímulo, no por maduración. Entonces, es como decir, ¿cuándo vas a aprender a ser empático? Cuando te enseñen. ¿Cuándo vas a aprender a negociar cuando te enseñen? ¿Cuándo vas a decir estoy enojado en vez de pegar? Cuando alguien te enseñe. Y la importancia de los límites de repente si no se ponen los límites debido a cómo puede influir eso en el futuro. Bueno, a veces es el momento más, como decía Luz, hoy están tan mal vistos o a veces uno por ahí quiere ser diferente a lo que fueron sus padres, pero puede ser como un arma de doble filo, ¿no? Bueno, claro. Nosotros, ustedes piensen esto, que como se trata de habilidades, no de maduración, si ustedes piensan en personas que tengan cerca, van a conocer mucha gente que vive en modo supervivencia, no en modo convivencia. Que cuando se enoja contigo o cuando alguien le pregunta, uno dice, estás en un modo de supervivencia o porque se somete o porque es agresivo o porque no plantea bien las cosas. Entonces, uno podría pensar, bueno, ¿qué impacto tiene esto en la vida de las personas? Es muy diverso y a veces no es tan fácil tirar una línea recta y decir, bueno, esto es lo que va a pasar si esto no pasa. Pero lo que sí es cierto es que los límites tienen una función que desarrolla un principio fundamental para la salud mental que es la autorregulación. La autorregulación es la capacidad de aprender a transitar estados internos con buenos mecanismos de calma y de autodirección. Entonces, ¿los límites para qué sirven? Porque nosotros no somos autorregulados. Primero somos heterorregulados porque las regiones del cerebro que de alguna manera se encargan de esa función están en plena maduración en la infancia y en la adolescencia. Por eso es importante que alguien te regule de afuera. No sé, le das a un niño un celular. El adulto, ¿qué te dice? Está todo el día enchufado. Claro que sí, porque la dopamina no la puede autorregular. La tenés que regular tú para que el niño pueda. Es como que si vos le das una caja de alfajores o una caja de alfajores, el niño se coge 25. Los dispositivos también, ¿no? Todos, los dispositivos, la tele, los caramelos, cualquier cosa que en algún punto genere placer, dando ese ejemplo, por ejemplo, uno dice, bueno, para que el niño pueda autorregular eso como de repente somos adultos y vos ya no es que te ponen una caja de caramelos y te la comes toda o sería esperable que eso no pasara por más que somos adultos que si no lo pueden regular. Uno dice, bueno, para que puedas aprender esa habilidad, claro que tiene que haber límites en la infancia que te permitan primero ser heterorregulado por el otro para después poder incorporar esos mecanismos y ya llevarlos como en un modelo de trabajo interno que te permita activarlos cuando los adultos ya no están que eso es lo que no sucede en la vida adulta o es lo que uno esperaría que suceda. ¿qué pasa ahora en las vacaciones, por ejemplo, que bueno, los padres siguen la actividad que tienen que tener, algunos pueden tener vacaciones, pero también, digo, el tiempo que se le dedica a los hijos es otro. Sí, las vacaciones son como un desafío enorme para los adultos y me parece que hay muchos aspectos en la crianza, muchísimos, que yo cada vez veo más que es como un desajuste entre lo que el niño necesita y lo que en realidad la vida de los adultos nos exige, ¿no? Porque uno podría pensar, bueno, ¿por qué las vacaciones son un problema? Porque nosotros tenemos que seguir en un ritmo de vida que de alguna manera no necesariamente es el ritmo de vida que pueden tener los niños. Claro. A veces uno lo ve, por ejemplo, en patrones del sueño. Les digo una tontería, a mí muchas familias me hablan de que las mañanas son tremendas, y cuando uno analiza el tiempo de sueño de los niños, duermen poco, están cansados. Que se levantó malhumorado porque durmió mal, como te levantarías vos, como se levantaría cualquiera. ¿Por qué duerme mal? Porque llegamos tarde trabajando, entonces empieza como toda una rosca. Hay un tema de la cantidad de sueño de los niños que es terrible. Los sueños, la alimentación, el contacto con la naturaleza, el movimiento, el tiempo no estructurado, tenemos como una cantidad de problemas que a veces los patologizamos y los ponemos en la infancia, pero que si tenemos una mirada como más sistémica podríamos decir son condiciones que yo las entiendo, soy mujer, madre, clase media, trabajo, las vacaciones, o sea, me meten las vacaciones y ya se me generó cortisol a mí porque me acuerdo que viene la semana que viene y que tengo que armar un plan para ver cómo hago con una escuela que me estructura un montón, pero que en realidad uno podría decir como cuando a veces la gente me dice el tema del cansancio, uno dice es que criar hijos cansa un montón, no hay un atajo para eso, entonces, ¿qué es lo que tenemos que aprender? A reservar energía. ¿A quién le recomiendas el libro? ¿A quién le recomiendo el libro? Qué buena pregunta, porque en realidad yo el libro lo escribí para familias, para familias de niños y adolescentes, pero en realidad fue porque vieron que las editoriales siempre te dicen bueno, tenés que tener un público objetivo, tenés que hablarle a alguien, pero en realidad es un libro que habla de los vínculos, de hecho, mucha gente me dice podrías hacer una saga, mi hijo me saca, mi estudiante me saca, mi suegra me saca, mi marido me saca, en realidad podría servir para cualquier persona que quiera entender qué es lo que pasa cuando te enojas con el otro, qué tan real es la expectativa de que eso es esperable que no suceda, yo, el enojo es una emoción que a mí me fascina porque me parece que es una emoción que devuelve mucho la dignidad, es como la emoción que te permite la paridad en los vínculos, que te permite el límite, que te permite decir esto no lo quiero, esto no me gusta, que te permite el autocuidado, y a veces digo ¿por qué vamos a sacar una emoción que es tan noble con nosotros mismos? Pero es verdad que es súper potente. Tiene mal marketing. Porque tiene mucha fuerza, tiene mucho poder y si no tenés buenas habilidades, claro que podés ser muy destructivo con el otro. Entonces es como un libro que uno dice, bueno, si sos de los que se enoja mucho y crees que el objetivo es no enojarte, este es un libro que te puede servir. Obviamente tiene ejemplos de la infancia, de la adolescencia, de la crianza y esto y yo, están mis amigas, están mis pacientes y está toda la gente que me contó historias. Pero en realidad si le cambiás el título y le pones de repente el nombre de tu suegra, te puede servir igual. Ya que hablaste del libro que hay casos documentados de tus pacientes, hablá un poco del rol de padres e hijos a la hora de ir al psicólogo. Bueno, qué buena pregunta que me acabás de hacer. Los lunes hacemos buenas preguntas. Los lunes hacen buenas preguntas. La verdad que qué buen programa este. Te cuento lo que me pasa a mí con la psicoterapia en niños y en adolescentes. Primer cosa que me pasa es que es verdad que la psicoterapia es muy buena cuando se necesita. Y nosotros en este momento en Uruguay tenemos como un uso abusivo de la psicoterapia. Lo usamos para muchas cosas. De hecho, para la gente la psicoterapia, el enneagrama, el tarot, la magia negra, es todo como lo mismo porque en realidad hay mucha gente saludable que va a psicoterapia por problemas de la vida cotidiana. Y eso es algo que nos pasa mucho en la infancia. Si bien es verdad que hay un grupo de trastornos que necesitan intervención, la mayoría de los problemas de la infancia se podrían resolver en otros espacios que no son la psicoterapia. En lo que sí estoy absolutamente en contra es en niños que van a psicoterapia sin que sus familias también estén generando cambios. Porque cuando un niño en algún punto está en una situación complicada, todo el sistema tiene que moverse. Porque lo que a veces no nos damos cuenta es que la única alternativa que tienen niños es hacer eso. Entonces, a mí esas cosas que de repente le digo, bueno, la psicoterapia no sé, tiene siete años. Hace dos años que va, es un cuarto de la vida. No sé qué tanta historia tiene este niño o va a tener que hablar tanto con alguien de lo que le pasa. Me parece que es poco. Tiene que ir con los papás. Y en realidad tiene que ir el sistema. Tiene que ir su papá, su mamá, su educador. Tenemos que empezar porque de repente este niño está con un problema de conducta y es la manera en que nos pide conexión y de repente nos pide conexión porque es la única forma que el patrón de vínculo está establecido porque cuando el niño se porta mal le damos pelota y cuando se porta bien en realidad nos vamos a cocinar. O de repente pasa, me pasa pila con adolescentes que se sientan y a veces me dicen es que no me entienden y yo miro y digo es que tenés razón porque el adulto no se está dando cuenta que tiene que moverse el lugar para acompañarte distinto. Entonces, no soy de las que cree que toda la culpa es de los padres. Y que somos los padres los que tenemos que movernos. Pero sí creo que las familias son grandes factores de mantenimiento de los problemas que tienen que aprender a mirarse. De hecho, yo este libro lo escribí. Siempre digo lo mismo, trabajo con niños y adolescentes hace 23 años y debe hacer 15 años que no veo un niño y un adolescente porque es como que digo el niño y el adolescente tiene derecho a ser niño. O sea, que a mí que me cuenten que sus mecanismos son primitivos ya lo sé, tengo tres hijos y a veces me cuentan y digo me pasa lo mismo. O sea, me quieren mostrar videos de cosas que les pasan y a mí me pasa que a veces en mi casa es peor entonces no quiero ni ver el video. Pero digo, me quiero concentrar en lo que te pasa a ti en ese momento porque está bueno que aprendas a mirarte y darte cuenta que cuando te sacás, de hecho, ese título está mal porque nuestros hijos no nos sacan. La energía es tan grande que todo el sistema se desborda. El de tu hijo y el tuyo también. Entonces, si vos también estás perdiendo la capacidad de ser un ser convivible porque te estás sacando, significa que algo tiene que moverse también en vos. Claro. Lorena, ¿dónde está? Está en las librerías, está por internet, está en varios lados. ¿Y tu cuenta de Instagram? Mi cuenta de Instagram es Lorena Estefanel con E y doble L. Y bueno, ahí también subo cosas. Gracias. Me divierto. Un placer. Un placer, Lorena. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.